No sé amigos, no sé si recomendaría que invirtieran su dinero en los mejores espermas del bajío ¡Hola! ¿Cómo están? Miren, no les voy a decir mentiras, el año pasado fue un fracaso total para todos nosotros Así que vamos a ignorar qué pasó el 2020 Esto no tiene alcohol, pero vamos a fingir que sí Ok amigos, pues les cuento que en la Isla Benchortiana, que es un grupo de Facebook Existe una bonita sección que se llama Los grupos de mi rancho En estos grupos se encuentran productos que puedan necesitar, se pueden revender cosas Se cuentan chismes, se piden consejos, encuentras sabiduría, encuentras amor, pero sobre todo venganza Y un poco de claridad mental Entonces, el día de hoy vamos a estar analizando y viendo algunas imágenes de estos bonitos grupos de Facebook En los que se intercambian conversaciones y también se venden algunos productos Y pues en la Isla Benchortiana, si se quieren unir, se pueden unir, el link está abajo Tenemos varias secciones, algunas donde los Benchortianos ligan, otras donde los Benchortianos piden consejos La neta está bien chido, hay como mucho apoyo emocional y todo Pero tenemos una de nuestras secciones más queridas y aclamadas, los grupos de mi rancho Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo varias imágenes que he estado encontrando por ahí en el grupo Así que acompáñenme Esto iba a ser una producción enorme Amigos, la verdad les tengo que decir Íbamos a pagar, no un elefante de verdad porque esto nos puede meter en problemas Íbamos a contratar un artista 3D Iba a poner un elefante holográfico aquí Iba a haber bailarines y bailarinas por todas partes Iba a estar en un escenario usando un traje muy bonito Íbamos a tener invitados especiales y todo Pero por el c*** pues no Pero miren, tenemos unas plantitas aquí atrás Un foquito Tenemos algo que tomar, un micrófono Y las luces pues están decentes Así que eso es lo que puedo ofrecerles ¡Aprécienlo! Solo vamos a fingir que el 2020 no nos destruyó emocionalmente a todos Así que vamos a continuar con esto Para ver qué ha pasado con la vida de estos bonitos grupos Ok, lo primero que estamos viendo aquí es algo que me causó mucho shock Mucho shock Mucho shock Porque vi la imagen antes de leer Yo les voy a avisar que son muñecos desde antes Para que no se me traumen Quiero protegerlos Quiero proteger sus mentes y sus sentimientos Aquí dice Aún están a sus órdenes estas bellas nenas ¿No? Parecen momias de Guanajuato Son como unos bebés Además, ¿por qué venden bebés dormidos, güey? Neta O sea, ¿qué niño quiere jugar con un bebé dormido? ¿Qué niña quiere jugar con un bebé dormido? Parecen momias de Guanajuato Parecen niños No, no, no ¡Qué terror! O sea, han visto esas imágenes cuando desentierran De que el cadáver de un mamut O el cadáver de una momia Así de que cuando encuentran un monje tibetano Que quedó petrificado hace mil años Y lo sacan de una tumba o de una cueva Esto parece en estos bebés Solo que con su mameluquito de elefante No lo haga, compa No me atrevería ¡Qué terror! Ver esto en Facebook No me dan ganas Esta es la primera pregunta del día de hoy ¿Saldrían ustedes con una persona? Con una persona adulta, obviamente Una persona adulta que coleccione estas mierdas ¡Qué p***o miedo! Ni hechiste Ok Vendo cuatro brasieres como nuevos Solo me los puse un ratito ¡No me quedaron! Oiga, así me saldrá un gordito como el del chavo del ocho No entiendo el comentario de este muchacho de abajo La neta están baratos los brasieres Miren, les voy a ser honesto No sé cuánto cuesta un brasier ¿Es barato o es caro? Solo se los puso un ratito El problema con esta señora es que se emocionó Hubiera comprado uno y se lo hubiera probado Pero se puso un ratito los cuatro Yo veo aquí, alcanzo a ver cuatro brasieres ¿Por qué no se compró uno? Y así le quedabas emocionada Pero esta fue de que no Deme uno de cada pinche color y deme dos negros Y ahora resulta que se los puso un ratito Me la imagino como en su casa de que Caminando cinco minutos y de que Bueno, pues no me quedan Es hora de venderlos en Facebook Ojalá se hayan vendido Ojalá sí se le hayan vendido Se vende trocada chica de nieve Barata, muy blanca, recién caída Si no sabe de nieve, no pine Puedo llevar a domicilio Mayores informes, inbox O cambio por algo de mi agrado Este tipo de cosas, qué pedo Se llama trocada porque lo recogió en la troca O sea, esto es una cosa Esto existe, esto es normal O sea, la gente conoce las trocadas O esta persona acaba de emprender el negocio de las trocadas Una trocada es cuando llevas nieve A otra persona Además dice Puedo llevar a domicilio Pero si no, tú puedes venir por ella ¿Y qué pedo? Vas con bolsitas para llevarte nieve ¿Quién quiere nieve? Si saben que es agua No sé Además puede haber un intercambio ahí No estoy muy seguro ¿Vale mil pesos? No había visto el precio Está bien p***e cara Mil pesos O sea, no sé Por ejemplo Las flores te duran unas semanas A lo mucho Y se mueren Y ni siquiera son tan caras Imagínate de que Si, tráigame nieve La metes en tu casa ¿Y cuánto te va a durar? Un día Mil pesos Algo que puedes encontrar en la calle No lo sé, Rick Yo no invertiría Invertiría mil pesos En nieve No Esto está bastante económico Boxer 165 pesos Lo que estabas esperando Boxer personalizado Ten listo tu regalo del 14 de febrero Esta persona se está poniendo las pilas bien cabrón Porque todavía falta un chingo para el 14 de febrero Y te dice Sí, a ti te estoy hablando La tóxica Ok Este pedo Es que te venden un boxer Para que tú La tóxica O el tóxico Quien sea Le regales a tu novio Un boxer Con tu jeta Alrededor del área del nepe Para que sepan Que es de tu propiedad Por si alguien te ve los boxers Te baja el pantalón Y diga Nope Esto es propiedad de la tóxica Y viene como En los ejemplos Diferentes Posiciones Puedes salir abrazando el nepe Puedes salir Dándole la bienvenida No lo sé Minibazar Chicas Atlacomulco Pues ahí es donde pueden encontrar Estos boxers personalizados Por 123 pesos Busco a alguien que cure niños de la mollera ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Amiga No sé Si te refieres Si no sabes escribir Que hay O Si estás afuera de un lugar Y estás diciendo ¡Habrá alguien! No sé si estás tocando ¿Cómo curas de la mollera? O sea Creo que puedes tener la mollera sumida Pero es normal, ¿no? Como que te deshidratas Cuando eres bebé Alguien No lo sé No soy científico Ok Aquí hay una respuesta Señora No se llama mollera Sino fontanela Y no es algo que se pueda curar Porque no es enfermedad Si su bebé tiene hundida La fontanela Es por deshidratación Si toma pecho Déjelo comer bien Y si ya toma agua Dele un poquito de agüita Si ya toma agua Dele un poquito de agüita No sé si el agua y el agüita Son cosas diferentes Si se refiere a la canción De Dana Paola No exponga la vida de su bebé Creyendo aún en mitos Y Lefty Y bueno Y esta chica le contestó Usted chica a su p*** Y desgraciada P*** Madre metiche Wow Digo Entiendo que las madres Sean sobreprotectoras Pero esto fue demasiado Usted Usted P*** A su p*** Y desgraciada P*** Madre metiche Wow Se puso salvaje la cosa En los consejos de molleras Se busca nombres Sueldo 400 pesos Al que me diga ¿Cuál sería el nombre perfecto Para este Firulais? Y tiene una playerita naranja Pues ya hay 154 comentarios Me pregunto Si el empleo Consiste en Darle diferentes nombres O sea Cuando tú quieras Le puedes cambiar el nombre O si cuando encuentres el nombre Te pagan y ya te vas No estoy seguro Disponible para entregas En Plaza Sendero Pai de queso con frambuesa 550 Pai de queso con chocolate 650 Muffin Paquete con 6300 Esto está muy caro O sea Además se ve demasiado sketchy Se ve demasiado No sé No me genera confianza Que me vendas Postres Pais Y panes del Costco Pero en la cajuela De tu coche En algún estacionamiento O sea No sé si yo compraría Mi pastel En la cajuela De un desconocido Además según yo Esos precios Están demasiado inflados O sea ¿A poco un pai de queso Cuesta 650 pesos? ¿Ni he chiste o sí? No sé A mí se me hace excesivo Ay Creo que esto es triste amigos Pero bueno Acompáñenme a ver esta triste historia Hola ¿A alguien le interesa un baby Yoda? Se lo compré a mi ex Pero ando de viaje Y la caché con otro güey Ni modo Lo traigo del gabacho 1799 ¿A quién le interese? Llegó el miércoles Y puedo entregar La verdad Es bastante flexible Con todos los lugares Donde pueden entregar Base Área Y testista Solo uno Disponible Por obede razones No Pobrecito Ojalá que sí lo haya vendido O sea De lo que te perdiste morra Por andar Con otro güey Te perdiste un baby Yoda El cual Sí se acabó esta navidad Así que Pudiste haber tenido Tu propio baby Yoda Si te hubieras portado bien En tu relación La cagaste Amigo Espero que hayas vendido Tu baby Yoda Está bien caro Cobija Ramón Orteño A partir del 4 de enero Ok No sé Este lo puso Alguno de ustedes O alguna de ustedes Pero creo que Es alguien de un grupo De K-pop En una cobija Ok Creo que Muchos de ustedes Les gustaría estar Tapados Con un coreano famoso No sé Amigos Esto sí les tengo que decir Yo me quedé en One Direction Para aprenderme nombres De personas de bandas Esa fue la última vez Que lo intenté Se separaron Me rompieron el corazón Ya no puedo Otra vez Pasar por lo mismo Que van a pasar ustedes Cuando se separe BTS Yo no quiero esto de nuevo Necesito proteger Mi corazón Y no lo vuelvo a hacer Ya no me voy a aprender Nombres de miembros de bandas Lo siento Pero pueden comprar La cobija coreana De esta persona Que no me sé su nombre Estoy seguro que los comentarios Van a decir No estoy atacando Solo estoy diciendo Tengo que proteger mi corazón Porque ya se me separó One Direction Yo ya no quiero más de esto Ya no quiero sufrir más Ok Ya Ya se separó K-ba Ya se separó V7 No puedo otra vez No puedo No Ya por favor Pinchese Wow Aquí parece que está Destruyendo las leyes De la física Este es Dos en uno Vestido Y bufanda Y es Unitaya What the fuck O sea Esto es Un pedo de superhéroes Siento que esto es como Con lo que está hecha La ropa de Hulk O sea Cuando Hulk se vuelve gigante Nunca se le destruyen Los pinches boxes Bueno No sé si en las películas Si se queda encuerado Pero luego ya le hacen Ropita que se hace Grande y chiquita No No me acuerdo muy bien Siento que de esto Está hecho como Los trajes de superhéroes Está cabrón También el traje de Ant-Man Seguro está hecho De esta mierda O sea ¿Cómo pasa de bufanda A sostener el cuerpo entero De una mujer adulta? ¿Qué clase de anaconda Es esta? ¿Han visto esos videos asquerosos? Es que yo soy muy fan De los animales Pero donde Una anaconda Se come un tapir Y luego la anaconda Se vuelve como Del tamaño del tapir Esas son las habilidades Que tiene esta Estupenda bufanda Al chile Si no está muy cara Yo sí la ando comprando Está bien Bufanda y vestido a la vez Este es uno de los mejores Deals que he encontrado De hecho estoy un poco emocionado Hasta donde ha llegado La tecnología Para hacer bufanda Y vestido Bien Bien por ti Una sabrita chip Por 30 pesos Puedo decir que tiene Forma de corazón Supongo que esa vez Es especial Y en mi mente fue como que A ver ¿Esto es sabrita O es chip? Porque son dos marcas diferentes O tal vez El valor De 30 pesos Es porque es sabrita Y chip a la vez No lo sé Pero tiene forma de corazón Sé de casos Donde Venden chetos Súper caros ¿No? Creo que había un cheto Que tenía forma de gorila O de chango Que vendieron a muchos dólares O no sé si lo estoy imaginando ¡Wow! Ave María No Eso no es Chayán ¡Perdón! Chayifans No sé cómo se llaman Los fans de Chayán Pero yo digo que Se deberían de llamar Chayifans Venden cobijas de Chayán Pero la de Ave María Es de David Bisbal Lo siento mucho Me disculpo Chayifans Y Bisbalitas No sé tampoco Cómo se llaman Los fans de David Bisbal Pero Supongo que son Las Bisbalitas ¿No? No O eso suena muy violento Por excluir la palabra Balitas No lo sé Pero bueno Estas personas Encontraron su nicho Creo que lo están haciendo Muy bien Tienen envíos a toda la república Y tiene nombre O sea por ejemplo Es una foto de Chayán Dándote flores Pero abajo dice Paula O sea que no se te olvide Quién es la dueña De esta cobija Puedes poner el nombre En grande De la dueña De la cobija Hay otra foto de Chayán Así como que Ey tienes frío Aquí estoy morra Otra de Chayán Como desnudo Hay muchas opciones De Chayanes Estos güeyes Encontraron un nicho Y dijeron Los tigres Y los venaditos Son cosas del pasado Esas cobijas Con el tigre Y el puma Y el jaguar Ya no más Lo de hoy Es Chayán desnudo La verdad Me intriga Saber cuánto cuestan Si alguien sabe Por favor Cuánto cuesta La cobija de Chayán Ok Vamos a cerrar Esta bonita sección Con esto de aquí Esta es la descripción Del producto Esperemos que sea broma Pero he preguntado Porque antes de iniciar Estos videos Dije Quiero saber Si estas cosas son reales Porque a veces No parecen reales Y todo el mundo Se burló de mí Porque lo cuestioné O sea Todo el mundo fue Que Héctor Qué pedo Obvio son reales Todas estas cosas De verdad Nosotros mismos Los benchortianos Tomamos el screenshot Para ponerlo en la sección Yo pensaba que eran memes Pero no son memes De verdad son screenshots Y yo les pregunté Y ustedes respondieron Y encontramos esto Que dice ¿Ya estás cansada De que tus hijos Salgan feos? ¡Contáctame! Precio especial A las mamás luchonas Los mejores espermas Del bajío Tus hijos saldrán Con ojos de color Ojo ahí Que no especifica De qué color Van a ser los ojos Café también es un color ¿Ok? Todo es color Pueden salir con ojos morados No sabes Lo que me da risa aquí Es como cansada De que tus hijos O sea Es como Me imagino a la señora Así de que Agarrando aire Como cuando vas a correr Pero ella Está cansada Y agarrando aire Así de que No mames Ya llevo 8 huercos Bien c***os Necesito uno bonito Con ojos de color ¿Quién me puede ayudar? Además especifica Que son Los mejores espermas Del bajío O sea No son genes Son espermas Del bajío No sé Amigos No sé Si recomendaría Que invirtieran su dinero En los mejores espermas Del bajío Además No sé O sea Aparte dice Cansada de que tus hijos Salgan feos Pero aquí no dice Estos espermas Hacen que tus hijos Salgan bonitos O sea Ni siquiera Es pregunta Además Si nos ponemos piquis Y vemos los signos De interrogación Los signos de puntuación Aquí no hay Si se dicen Sí Sí Hace mucho Que salí de primaria Pero no hay signo De interrogación Más bien Te está asegurando Ya estás cansada De que tus hijos Salgan feos Contáctame O sea Yo sé Que ya estás cansada De que tus hijos Salgan feos ¿Qué haces Que un día llegas a tu casa Y tu mamá está en Facebook De que Puta madre No Y lo Y avienta la computadora O está con Google en blanco Porque estaba viendo esto Tu mamá estaba así como que Ay perdón hijo No eres tú Bueno no Si eres tú Estás feo Y no tienes ojos de color Tus ojos tienen ausencia de color Es hora de comprar un poco de esperma del bajío Adiós Pero bueno Inbox Si quieren Comprar un poco de eso Amigos Hemos llegado al final De este primer capítulo De grupos de mi rancho Espero que hayan disfrutado este video Si son parte de la Isla Venture Tiana No olviden Que vamos a estar buscando Pues todos estos posteos De los grupos de mi rancho Si no eres parte de la Isla Venture Tiana ¿Qué esperas para unirte? Y recuerden Que existe también La Isla VIP O sea Únete Aquí abajo aparece un botoncito Que dice Únete Para que tengas acceso A contenido Exclusivo Exclusivo El contenido exclusivo Es más barato Que estos brasieres usados Que el esperma del bajío Y los niños Bebés Que parecen momias Creo que vimos cosas Muy perturbadoras Cuando vi los bebés Raros Dormidos Como que sentí Que estábamos entrando A la zona de creepypastas Pero luego ya vimos la luz Y luego regresamos A la oscuridad Por unos momentos Esto fue un rollercoaster De emociones Pero gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!